Quinto, te hago esta pregunta, pendejeas tanto al empezar tus vídeos. ¡Eso no es una pregunta, pecador! Buenos días, queridos followers míos, soy el quinto instagramer, el quinto blogger, el quinto influencer y os prometo que esto parecía una buena idea según me estaba poniendo la ropa. Buenos días, Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo preguntas y respuestas casi un mes después del último y bueno, pues ya como muchos sabréis, ayer salió el capítulo de manga y no hice review, ya lo avisé en el anterior vídeo y lo avisé por lo que es la pestañita esta de comunidad de que actualmente estoy en Barcelona. Esto se me hace un poco raro porque todavía no he viajado a Barcelona pero ya estoy en Barcelona. Así que Nakamas, si os preguntabais por si acaso no os habíais enterado de por qué no hay review, quinto, pues ahí está la respuesta, pero bueno, como compensación me he levantado pronto hoy para hacer este vídeo y también habrá mañana, no, pero pasó mañana probablemente haya videoblog de toda mi experiencia, pues lo que es por Barcelona. Y ahora Nakamas, pues empezamos con las preguntillas, que hoy quiero meter unas cuantas. ¿Qué para 97 estrena este vídeo con la siguiente pregunta? Pregunta, ¿crees que ciertos gigantes sepan ciertas historias o información relevante del siglo vacío? Ya que sabiendo que algunos llegan a la edad aproximada de 350 años, no son muchas las generaciones que tienen que ir atrás hasta aquellos que vivieron en esa época. ¿Tú qué piensas? Saludos. Pues sinceramente, es algo en lo que yo creo que nadie había caído o muy poca gente había caído pero claro, teniendo en cuenta que el siglo vacío fue hace entre 900 y 800 años, ese margen de tiempo pues como tú bien has mencionado, pocas generaciones han tenido que pasar. Es más, como tú mencionas, hay dos ancianos, bueno había, uno murió, otro no sabemos si seguirá vivo o no en Elbaf, que rondaban los 350 años en la época de Big Mom, con lo que ahora estarán más cerca de los 400 años si es que sigue vivo el que estaba vivo en ese momento. Y eso quiere decir que su abuelo, el abuelo de ese hombre, suponiendo que tenía más o menos la misma esperanza de vida su abuelo sí que perteneció al siglo vacío y no es nada extraño que un nieto coincida con su abuelo en vida. Entonces sí que puede ser que le hayan contado cosillas y es que no me extraña teniendo en cuenta que vamos descubriendo ciertas tribus que tienen relación con el siglo vacío o por lo menos un poco con toda la historia del mundo de One Piece como son los mink de Zou o los samuráis, el clan Kosuki y compañía en Wano. En el nuevo mundo hemos ido descubriendo pues eso, nuevas razas que están muy hermanadas, muy hiladas a lo que es toda la historia. Al fin y al cabo en Wano el clan Kosuki fueron los que crearon el lenguaje con el que está escrito los Road Poneglyph y los Poneglyph en general y luego en Zou hay un Road Poneglyph directamente y también tuvieron relación con Gold Roger y todo, con lo que hay tribus que están muy hermanadas al siglo vacío y todas son del nuevo mundo, con lo que no me extrañaría para nada que Elbaf, la cultura de los gigantes también tuviese algo nuevo que revelarnos que desconozcamos a día de hoy. Natasha pregunta Hola, me fascinan tus vídeos. Mi pregunta ¿Cómo imaginas la pelea final contra Kaido? ¿Visualizas a varios de la peor generación juntos contra Kaido o pondrán a Luffy como el papá de los helados? Es decir, el único que podrá vencerlo. Yo estoy convencido de esto desde el principio y es que no creo que Luffy vaya a derrotar solo a Kaido. Es más, es que se hizo una alianza precisamente para derrotar a Kaido con lo que no creo que simplemente Luffy lo derrote con una quinta marcha o el despertar o nada de eso. Yo creo que va a ser pues un conjunto, pero es que también algo que llevo comentando mucho tiempo es que Big Mom es casi un hecho que va a aparecer en Wano, con lo que yo creo que muy a pesar de los dos emperadores van a colaborar para pelear y se va a dar esa pelea supernovas contra Junkos. Esto lo he dicho más de una vez. Antigua generación contra nueva generación, derrotando la nueva generación a la antigua y dando ese paso simbólico de que ya la era vieja pues ya precisamente es vieja y ya no sirve y hay que pasar a la nueva, a la de los nuevos piratas poderosos, emperadores digamos, pues Keith, Raffalgarlo, Luffy y compañía. Y de hecho en cuanto apareció la imagen de Kaido en el manga de forma de dragón pues se hizo un montaje con Big Mom cuando estaba encima de Zeus y la pusieron encima de Kaido. Os dejo por aquí la imagen y la verdad es que no me parece tan locura que algo de este estilo se llegase a dar, ¿no? Que fuese a pasar y claro, esa imagen en el manga pues nos impactaría a muchos y es como, a ver, o sea, si ya Big Mom nos parece una puta loca y Kaido es una puta criatura que no sabemos cómo cojones pararla, juntos, ¿cómo lo hacemos? A ver, alguien que me lo explique por favor porque yo no tengo ni puta idea. Con lo que para justificar un poco que no sea un todo sapor Kaido, yo creo que estaría bien que fuese un todo sapor Kaido y Big Mom. Y de esta forma se daría un poco la pelea y finalmente, obviamente, el golpe de gracia lo daría Luffy. Es más, tal vez Luffy se queda solo peleando y ahí ya le ganaría, pero por lo menos desde el inicio de la batalla Luffy no va a ir solo contra Kaido y menos contra Kaido y Big Mom como yo creo que va a ser. Hola Quinto, ¿qué crees que pasaría si dos personas comen la mitad de una Kuma no me y tendrían el mismo poder o no haría efecto al comer solo la mitad de esta? Esto es algo que está confirmado y es que el primero que muerda la Kuma no me es el que se lleva el poder. Oye Quinto, ¿y si se lo comen justo en el mismísimo momento, en la misma milésima? Eso no va a pasar. Y si pasa, no lo sabe ni otra. Coño ya. El que más grande la tenga. Miguelito La Torre pregunta ¿Cuál crees que sea el futuro del Germa? No van al Reverie y ya no es considerado un reino. Si Big Mom no les tiene secuestrados, ¿crees que puedan acabar aliados de los revolucionarios? Quinto intento. Lo de que ya no es considerado un reino es un poco confuso. No es considerado un reino del gobierno mundial, perteneciente a lo que es la unión de los reinos del gobierno mundial. Pero un reino suponemos que sigue siendo. No creo que hayan sido secuestrados por Big Mom o por lo menos no creo que hayan sido asesinados como tal. Es decir, el Germa yo creo que va a seguir operando, va a seguir trabajando hasta el final de la serie. Ahora, yo creo que van a ser los típicos apartadetes de la historia. Creo que no van a tener ningún fin así como... como un destino final, digamos. Están un poco lo que se dice en el mundo del anime evangelizándose, ¿no? Como de los malos malísimos, pues bueno, pasan un par de sucesos y se vuelven buenos. Y ya vimos que efectivamente en Whole Cake acabaron bastante evangelizados, pues como salvando un poco a los Mugiwaras, dejando que escapen y tal. Con lo que ya empezamos a ver al Germa con un perfil más de bueno que de malo. Pero de ahí a que vaya a pasar a la flota de Luffy, a aliados de los revolucionarios, yo creo que no. Sí que los veremos en más ocasiones, pues para hermanarnos un poquito más con ellos o que Sanji se hermane un poco más con ellos. Pero no creo que vayan a tener un papel bastante importante. Es más, yo creo que el papel que pueden tener es aparecer en Wano en la guerra, pues ya que aparece Big Mom y aparece ahí todo Cristo Dios. Pues yo creo que el Germa pegaría bastante. Ahora, por ejemplo, en la guerra final descarto bastante que vayan a aparecer. Porque repito, a partir ya de Wano así, van a ir perdiendo muchísima importancia. Yo creo que el Boom lo tuvieron ahí en Whole Cake. En Wano pueden tenerlo, pero luego ya poco a poco van a ir haciendo como Spiderman en Infinity War. Jon Sos Godoy hace la siguiente pregunta a nivel personal y es la siguiente. Falta un viaje de años para que One Piece termine. Cuando empieces a trabajar, seguirás haciendo vídeos que he visto desde siempre y no imagino el final del canal. La verdad es que esto me lo ha preguntado alguna gente, pues más por tema privado y así. Y yo tampoco veo un final al canal. Lo que tengo clarísimo, 100% seguro, es que hasta que no cumpla el sueño de los 100.000 suscriptores, no va a acabar el Quinto Emperador. Eso, ni loco. Ahora, una vez llegue, yo creo que voy a tener bastantes años por delante. Porque además eso de que One Piece probablemente poco a poco vaya mejor y las ganas de hacer vídeos y de hablar y todo siguen creciendo. Si tuviese una razón para dejarlo, probablemente sería la falta de tiempo. Pero ahora mismo lo llevo bastante bien entre estudios y trabajo. O sea, perdón, entre estudios y YouTube, pues yo creo que cuando termine, cuando empiece a meterme en el mundo laboral, voy a dejar 100% los estudios. Es más, me queda este año como mucho el siguiente de estudios y a partir de ahí voy a meterme al mundo laboral. Pero no por ello debería dejar de grabar vídeos. Con lo que de peligrar un poco, digamos, el canal, sería en ese momento de cambio al trabajo. Que igual no tengo tiempo, pero yo creo que sí que voy a tener tiempo, Nakama. Si no es a la mañana, es a la tarde. ¿Qué cojones? Y el Quinto Emperador va a seguir por mucho tiempo. ¡Ay! Feher, Feher pregunta. Pues bueno, lo primero que descartaría totalmente es que Lo vaya a traicionar a Luffy. No es un personaje que para nada de repente se vuelva malvado, encaje como perfil malvado de enemigo, ni mucho menos. Es, pues, un Sanks más para mí, o sea, a ver, respetando las diferencias, pero me refiero a ideales, a poder, a cariño. Es un tipo de personaje que no se puede hacer malvado de repente porque vamos todos a casa de Oda a degollarlo, o sea. Y sí que es cierto que todos podemos quedarnos un poco con la pregunta de... Pero Lo no está intentando también llegar a ser el rey de los piratas y por eso se metió en el mundo de la piratería. Entonces habrá un momento en el que se choque con Luffy para llegar a ese puesto. Es que yo creo que la misión de Lo es muy diferente. Lo tiene muy la cabeza comida, por decirlo de alguna forma, desde que se encontró con Corazón. Desde que le explicó toda la movida de los D, los enemigos naturales de los dioses, los que un día causarán una tormenta. Entonces a partir de ahí yo creo que Lo se vio un poco en esa obligación moral de ser él, al ser un D, el encargado de causar esa tormenta. Pero se ha encontrado con Luffy, otro D. Y yo creo que Lo ya tiene bastante pillado el mensaje, desde Dred Rosa más o menos, de que no va a ser Lo el encargado principal de hacer esa tormenta. Pero sí el que puede ayudar, como buen D, a que otro D haga esa tormenta. Y yo creo que se ha dado cuenta de que Luffy es ese mismo D. Entonces el primer paso fue derrotar a Doflamingo, que eso entre tú y yo lo aprovechó un poquito para calmar esa espina clavada que tenía ahí de la infancia. Para qué engañarnos. Pero ya de paso, mató dos pájaros de un tiro y ahora van a por Kaido, que es el principal afectado por haber sido Doflamingo derrotado. Y a partir de ahí, yo ya lo comentaba en más de una ocasión, no creo que vaya a seguir junto a Luffy. Pero sí que para momentos clave, como la guerra final, como un buen D que es, sí que participará. Pero después de Wano yo creo que se desenlazarán un poquillo. Es decir, para Elbaf y para estos próximos arcos, antes de la guerra final, ya no estaremos con Trafalgarlo. Y volverá un poco lo que es la esencia del One Piece pre-time skip. Únicamente la banda, sin alianzas ni nada por el estilo. Pero en resumidas cuentas, lo que acabo de decir Nakama, yo no creo que vaya a traicionarle. Tal vez dar la vida por Luffy, sí que lo veo probable. Pero veo más probable simplemente que después de Wano, eso, corten relaciones y luego vuelva para ayudar a esa tormenta que los D quieren provocar. Y van a provocar. Y por último, Oscar74 nos cuestiona por qué varios personajes pueden medio manipular el fuego como Luffy con el Red Hawk, Sanji con el Diablo Jumble, Don Quijote, etc. Y es que de esto, creo que es la teoría que más me gusta, no, de las que más me gusta de mi canal, que os la dejaré ahora en cuanto a caer esta pregunta, os la dejo al final del vídeo. En la que hablo de que los poderes del Haki van más allá de lo que conocemos hoy en día. Y es que existe algo parecido al Haki elemental, algo como un aura que viene de dentro que daría un poco la explicación de por qué, pues, Brook, por ejemplo, puede usar el hielo de repente sin tener una Akuma no mide el hielo. O por qué los Mink pueden usar el electro, o por qué estos que has mencionado, o incluso Kinemon también, puede cortar y hacer fuego sin nada que haya de por medio. O incluso otros personajes que pueden manipular el viento a su antojo. Y este tipo de cosas, yo creo que va más allá de simplemente por qué sabe hacerlo. En esta teoría, lo analizo todo mucho más en profundidad, solo os dejo las pistillas de que eso, creo que es un poder que está pendiente de ser descubierto. Y no sería nada nuevo descubrir un nuevo poder después de haber descubierto hace nada el despertar, por ejemplo. Y que este poder lo vamos a descubrir en este arco en el que estamos ahorita mismo, Nakamas. En Wano, si queréis, pues, que entrar más en profundidad en esta teoría, pues eso, no os voy a dar más la turra y tenéis aquí al final el vídeo. Y nada más, Nakamas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, regaladme un like, suscribiros si todavía no lo estáis, preguntitas ahí abajo en los comentarios, Nakamas. Y nada, un saludo y hasta mi próximo vídeo. Y nada, un saludo y hasta mi próximo vídeo.